Hola, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video del canal. En este nuevo video vamos a seguir con más del curso de programación en Python y vamos a ver cómo es la conversión de entrada de datos en Python. Vamos a seguir viendo más de la función input. La función input siempre nos regresa como valor una cadena. Por defecto nos regresa un tipo de string. Recibe cualquier tipo de dato pero devuelve un string. Ahora vamos a ver esto en la práctica. Vamos a pedir al usuario que realice la suma de dos valores. Vamos a definir dos variables. La primera variable se va a llamar número A. Que va a ser igual a la cadena de texto ingrese un número. Ingrese un número A. Con input le decimos que ingrese un número A. Y la segunda variable va a ser número B. Que va a ser igual a ingrese un número B. Con la función input definimos la entrada de datos. Vamos a crear una tercera variable para que contenga la suma. Le vamos a poner a la tercera variable como nombre resultado. Y el resultado va a ser igual a número A más número B. Si nosotros dejamos así, no va a ser ninguna suma, sino va a ser una concatenación. Ya que la función input devuelve un valor de tipo string y no entero. Vamos a probarlo. Vamos a imprimirlo por pantalla con la función print. Ponemos print y la cadena. El resultado de la suma es dos puntos, un espacio, coma y el nombre de la variable. Que es resultado. Vamos a ejecutar y vamos a ver que concatena y no suma. Nos pide que ingresemos un valor. Ingresamos el valor 2. Otro valor, ingresamos el 4. Y como vemos el resultado de la suma es 24. Lo que hizo fue concatenar el 2 con el 4 y no sumarlo. Para que podamos realizar la suma a la función input le tenemos que poner entre paréntesis el tipo de dato que vamos a convertir. Encerramos input entre paréntesis y con la función int le decimos cuál es el tipo de dato que vamos a convertir. En este caso lo vamos a convertir en un tipo de dato entero con la función int. Ahí ponemos int y todo el input lo encerramos entre paréntesis. Hacemos eso para número A y también para número B. Lo que hace es el int a la función input la convierte entero y eso se lo asigna a la variable. En este caso la variable número A. Lo mismo hace con la variable número B. Ahora vamos a ejecutar y vamos a ver que ahora sí va a ser la suma. Ponemos un número, el 2, y echamos el número B, el 4. Y ahora como vemos hizo la suma. Sumo 2 más 4 que es 6. El valor es 6. Con esto estamos convirtiendo al tipo entero. Si ponemos otro valor que no sea entero va a dar un error. Ahora vamos a hacer la prueba. Vamos a ejecutar de nuevo y va a dar un error. Va a dar un error ya que nosotros estamos con la función int convirtiendo el string a un entero. Si ponemos otro tipo de valor no nos va a traer la suma. Vamos a probar eso. Vamos a correr de nuevo. Ponemos hola, que es una cadena de caracteres y ahí como vemos nos da un error. No dice que el número está convertido entero, entonces es un literal inválido. No dice que el número que está convertido entero es un literal inválido. Bueno, hasta acá vimos cómo es la conversión de la entrada de datos en Python. Si tienen algún comentario o alguna duda me lo pueden dejar en los comentarios del canal y se las voy a responder. Suscríbanse en el canal que vamos a seguir con más del curso de programación en Python. Nos vemos en un próximo video. Chau.